Cualquier cosa, por uno, da cualquier cosa. Estas son las propiedades del uno. Uno dividido entre uno, ¿cuánto nos da? Uno. Cualquier cosa dividida entre uno da cualquier cosa. Y uno por uno nos da uno. ¿Qué significa esto? Significa que el uno, ustedes tienen cualquier número, cualquier número que tengan. Digamos acá, este no como uno, sino cualquier número. Pero cualquier número, el número que ustedes tengan, cualquier numerito, está acompañado por números invisibles. Cualquier número, ese cualquier número, va a estar acompañado siempre por un par de números invisibles. ¿Cuál va a ser el primero? Va a estar acompañado uno, que es por un uno invisible. ¿Los voy a hacer de qué color? Vamos a hacer los colores invisibles, que sean de color verde. Entonces, va a estar acompañado por el verde. ¿Listo? Esto es un invisible. Por uno. Entonces, no se les haga raro. Cualquier número, cualquier número, está acompañado por esta invisibilidad, por el uno. También está acompañado, ¿por qué? A su vez, por un signo de división. Y ese signo de división está dividiendo, ¿quién? El uno. Entonces, también lo que está en verde son cosas invisibles que acompañan a cualquier número. Entonces, el signo de división lo vamos a hacer como en, bueno, déjémoslo en verde, ¿sí? Y está dividiendo a quién? El uno. Porque cualquier cosa por allá arriba está en la regla. ¿No se acuerdan? Miren, por ahí en las reglas decíamos, cualquier cosa dividido, aquí, acá, bien. Cualquier cosa dividida entre uno da cualquier cosa. Entonces, cualquier número dividido entre uno, ¿nos da qué? Cualquier número. Cualquier número por uno nos da cualquier número. ¿Listo? Eso que está en verde son números invisibles que nos acompañan. Son números invisibles que no nos damos cuenta, pero nos sirven. Entonces, miren. Ahí, este siempre me está dando cualquier número. ¿Listo? Ahí me da siempre cualquier número. Bueno, si está claro eso, ya sabemos de dónde va a salir un uno por allá que voy a utilizar para la ley de la oreja. ¿Cierto? Y esto nos da cualquier número. ¿Listo? Entonces, la ley de la oreja, para que nos acordemos, muchas veces no nos acordamos de esto. El siguiente, este siguiente tablerito va a ser la ley de la oreja. ¿En la ley de la oreja qué va a decir esa ley de la oreja? Entonces, tú puedes tener... Se utiliza mucho cuando ustedes están dividiendo varios números, ¿sí? Cuando dividen varios números. Por ejemplo, entonces, voy a colocar acá a ver. Para este, vamos a dividir estos numeritos de arriba, ¿sí? ¿Entre quién? Entre otros numeritos por aquí. Entonces, los numeritos de acá arriba los voy a llamar como ¿cuál? Este va a ser ¿quién? Este va a ser A. Este lo voy a llamar como el número A, de color rojo. El de abajo va a ser ¿quién? No sé, se me ocurre. El de abajo va a ser ¿quién? El de abajo va a ser B. Coloquemoslo como B. Y con un color amarillo. Entonces, este número va a ser la B. ¿Listo? El de abajo, ¿cuál sería? El de abajo va a ser C. Y el de abajo, ¿cuál va a ser? Entonces, acá también tiene otro signo de estos. ¿Sí? Entonces, el de abajo lo voy a llamar C. Y el de abajo, ¿quién viene a ser? Viene a ser el D. Pero D, le voy a cambiar el color. Lo vamos a hacer de color ¿cuál? Blanco. Voy a hacerlo del color blanco. Listo. Entonces, cuando esto vienen varios números por aquí, cuando vienen varios numeritos por aquí, se usa la ley de la oreja para que queden cuántos símbolos de la edición. Solo para que nos quede uno. Porque en este momento estamos viendo cuántos símbolos de edición hay. ¿Qué me va explicando ahí? Voy a ahorrar nuevamente. Uno. Dos. No, no, tres. ¿Qué no era? Dos. Y este, y este, el más importante. Tres. Entonces, véanlos como en sus órdenes, ¿cierto? Que el más importante, el símbolo de edición más importante es el que viene más largo. Mírenlo, es el que viene más largo. Si notan, el símbolo más importante de la división es el que viene más largo. ¿Lo ven este? Ese es el más importante. Y como es el más importante, es el más largo. Los otros dos deben ser hasta iguales. Y creo que hice control C y control B, entonces los otros dos son iguales. Así estoy dando un orden de jerarquía a los operadores. Y en mi orden de jerarquía que estoy dando a los operadores, yo ya sé entonces cuál es el más importante. Este. Al más importante, cambiémosle el color, me parece que es mejor. Cambiémosle el color y le vamos a colocar un color verdecito, al más importante. Entonces, como yo ya estoy viendo que ahí hay uno que es el más importante, cuando coloquen la igualdad, cuando coloquen esa igualdad que estoy ahí señalando, esa igualdad no puede ir. Que hay veces que hacemos ese error, no puede ir por acá. Porque si no, diría que el más importante es este. Ni puede ir aquí. Porque si no, diría que el más importante es ese. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde lo colocaría? ¿En cuál símbolo de la división? ¿En los blancos? ¿O en cuál lo colocaría? ¿O en qué color? ¿En el color qué? Vamos a responder. En el verde. Y debe quedar exactamente en la mitad. Y debe quedar exactamente en la mitad. Siendo así, si está así, listo, entonces ya puedo decir, bien, yo ya sé cuál es el más importante, porque yo me guío, siempre me guío en una cosa, en el igualdad. Si la igualdad está simbolizando esto, quiere decir que es el más jerárquico. Si ustedes, por error, lo dibujaron y colocaron el igualdad aquí, para mí va a significar una cosa, que el que va a tener más jerarquía es este. Así va a significar esto. O sea, que el que va a tener más jerarquía es este. Y la igualdad debería estar acá. O sea, que para mí el numerador va a ser A y el denominador va a ser B sobre C sobre D. Es otra cosa. Esto es otra cosa. Si por error lo hicieran. No, profe, que me equivoqué. El verde era el que tenía el valor jerárquico más importante. Ahora me equivoqué con este. Si ese fuera el que tuviera. Bueno, no, no. Digámoslo que no lo hicieron ahí, sino colocaron la igualdad por acá. Si lo colocaran así, yo qué entendería. Yo entendería que este es el que tiene más jerarquía. Y si es el que tiene más jerarquía, va a quedar así. Va a quedar que D es el denominador y arriba está quién. Está A sobre B sobre C. Entonces acá se puede empezar a armar otro enredo distinto. Eso nos va a dar una operación distinta. Va a ser un cambio brutal en la parte de su ejecución. Va a dar otra cosa. Si esto es así. Si esto está así y está bien señalado. ¿Yo qué puedo decir? Hacer una ley de la oreja. Entonces no orejas, Mr. Spock, porque mis orejas son Mr. Spock. O sea, son triangulares. Literalmente mis orejas sí son triangulares. Son así. O ¿cómo sería la otra? Hay una película que también tiene así las orejas. ¿Quién es esa película? ¿Quién me ha ayudado? Hablen. La otra película que tiene las orejas triangulares. ¿Cuál es? Star Wars. ¿Star Wars? ¿Cuál? ¿Qué personaje? En esta... Un pequeño. Yoda. Con el señor de los anillos. Yo estaba hablando de esa. Pero Yoda, compañero. Ustedes tienen que tratar a su maestro de los maestros. Yoda. Nuestro sensei Yoda. El maestro de todo. El sensei Yoda. Bueno, pues yo no lo había visto por ahí. Sí, como que Yoda la tiene. No, venga, a verla. Venga, a ver, vemos si Yoda tiene las orejas como tú planteas. Venga, a verla. Venga. ¿Se las tiene así? Como que sí, ¿cierto? Entonces, Yoda las tiene así. Bueno. Yo estaba hablando de la... El que dijo Dian. ¿Dian es de quién? De la... ¿Cómo era? De la guerra de los anillos. ¿Qué pasó en verdad? ¿Es la guerra o...? De los anillos. ¿Qué cinta? ¿Qué cinta? ¿Qué necesitas? ¿Y para qué necesitas cinta? ¿Para qué? Oye, la cinta transparente, no sé dónde van a ver. Bien, entonces, en este momento, vamos a hacer un pequeño cambio. Y vamos a hacer a ley... No se la escuche, doctor. No se la escucha. Instru. Instru. Sonido, ¿me están escuchando? ¿Tengo sonido ya? ¿Hable en alguien? Sí, ya. Entonces, volvamos. Para este caso, vamos a personalizar nuestra ley de la oreja y la vamos a hacer la ley de la oreja puntiaguda. Star Wars, Señor de los Anillos. Star Wars, Señor de los Anillos. Y... ¿Cuál es la de otra? Y Mr. Spock. Entonces, bueno. Entonces, vamos a hacerla así como puntiaguda, donde los extremos se multiplican. ¿Listo? Los extremos se nos multiplican. Uy, pero ahí sí yo no puedo hacerla acá. A ver. ¿Cómo era? ¿Qué cuento? Es por aquí así. Entonces, los extremos se multiplican. Y donde los internos se multiplican. Y los internos se nos multiplican. ¿Listo? Y así ya llegamos a trabajar la ley de la oreja. Entonces, acuérdense. Si no se acuerdan bien de la ley de la oreja, acuérdense por este señor. ¿Quién es? El clon de Yoda. Entonces, Yoda. Yoda. Por el clon de Yoda. Listo. Entonces, te vas a acordar. Acuérdense. La ley de la oreja. Mírenla. Ahí está la ley de la oreja. Yoda. ¿Listo? ¿Vale? Con Yoda nos vamos. Entonces, vamos a hacer. Ya. Ya. Ya tenemos como un tip. Como algo mnemotécnico. La ley de la oreja. Algo para recordar. Yoda. ¿Y qué decía Yoda? Que tiene las orejas puntiagudas. ¿Eso qué significa? Eso significa que como van a dibujar la oreja, entonces los extremos van para arriba. Se multiplican. ¿Sí? Y los internos van para abajo. Se multiplican. ¿Listo? Yo creo que esto ha quedado ahí claro. La verdad, debe haber quedado claro. Entonces, ¿cómo quedaría arriba? Yo voy a colocar. Nadie me va a responder todavía. Y me van a responder por ahí en el chat. Si está bien o no. Entonces, arriba. En el chat de mí me van a responder si está bien o no. Arriba que haría B por C. Y abajo que haría A por D. ¿Está bien o está mal lo que el profesor dice? Copien en el chat. Copienlo. Y después ustedes van a evaluar si están entendiendo o no. Vamos a valorar si estamos entendiendo o no. ¿Está bien lo que estoy explicando en este momento? ¿Listo? Entonces, copien en el chat y ustedes mismos van a censar con la respuesta de todos ustedes. Si está dando esta vina bien lo que dice el profe o si es una santísima tamal del domingo. Que ya vamos a llegar al domingo. Uy, esta semana ha sido dura, 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 dura esta semana. Entonces, la cual colocamos donde se vean esas orejas bien puntiagudas de nuestro yoda. Este. Este es el clon. Tengámoslo por aquí. Tengámoslo por aquí bien grande para que nos acordemos. Compañero. Acordarte yo te digo. La ley de la oreja. Bien, compañeros. Entonces, ¿está bien? Ah, listo. Entonces, arriba va a ver por C. Y abajo va a por D. ¿Sí o no? Ya pueden hablar micrófonos. Hablen. Hablen micrófonos. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Está bien esto. Lo que yo copié ahí. Hablamos micrófonos. No, ságanme la. Sí, está bien. ¿Segura? No, no está bien. Ah, no. Porque yo dije que los internos. Mira, mira, mira. María. María. Mira los internos. Es B por C. Pero B por C, ¿dónde debe ir? Debe ir abajo. Sí, mira la linecita aguamarina. Y la verde me dice que son los extremos. Los extremos deben ir arriba. ¿Listo? Ahora sí creo que he hecho la corrección bien. ¿Vale? Ahora sí les he hecho la corrección bien. Gracias. 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 Gracias.